Pásate los nuevos talentos, MIX 104.5 Acaba de iniciar esa sección que se ha convertido en tendencia que desde el inicio de la MIX 104.5 hemos creado un concepto totalmente diferente por el cual realmente damos el apoyo a los talentos nuevos y llevamos a que esos jóvenes que vienen haciendo buena música desde las diferentes localidades puedan presentar sus proyectos, puedan ponerlo en el ojo del público puedan ser juzgados inteligentemente y pueda ser consumido su trabajo algo difícil en un país donde tiene todavía tantos obstáculos la música urbana, ¿no? Llegó MIX 104.5 para quedarse y por eso le damos el break el día de hoy en el draft la sección de los nuevos talentos a Samuel Panther y Chris Ken Bienvenidos a la casa, señores de México me dijeron que vienen desde San Cristóbal señores, nosotros tenemos un cuero de dientes bacanos ¿en qué parte de San Cristóbal son ustedes? de San Cristóbal de San Cristóbal de la orilla de la playa ¿ves? ya me salen unos pescados hay que estar frente con los pies un placer, un placer estar en tu gran programa en primer lugar le damos gracias a Dios por tenernos aquí hoy en día a nuestro equipo de trabajo Pelé Frecord, Blog Urbano con Ashley, Realme Promotion y un sinnúmero de personas más que están trabajando con nosotros fuertemente para salir adelante como debe ser está aquí Samuel Panther y Chris Ken ustedes son duos ¿qué tiempo tienen trabajando juntos? nosotros dos tres hemos trabajado con un grupo alrededor de siete meses bueno, ustedes son recién casados o sea, todavía, ellos están recién casados todavía están de luna de miel todavía están de luna de miel ¿cuál es el que se va a poner? la vainita tú sabes que hay uno que tiene que estrenar ¿verdad? un conjunto, un conjunto íntimo ¿qué es que vamos a estrenar? bueno, estamos poniendo ahí bueno, yo estrené blanco pero bueno, vamos a dejarlo ahí nos vamos a ver en el hotel de Mondolio los muchachos importante para esa gente que los está escuchando por primera vez ustedes vienen a presentar su proyecto acabamos de escuchar el tema Menú Seto que es su sencillo promocional pero antes que nada me gustaría que la gente sepa en especial donde nace este dúo ¿quién es Samuel Panther? ¿quién es Chris Ken? en el momento que ustedes se unen ¿cómo se da esa unión? y luego vamos a hablar un poquito de su vida personal ok bueno, yo soy Samuel Panther él es Chris Ken yo tenía un dúo antiguo el dúo me fallaba mucho en primer lugar me fallaba bastante en segundo no cumplía mucho con las reglas del proyecto y no era tan comercial o sea vino todo a través de un featuring Samuel Panther y Chris Ken y el otro fulano el pedazo de nosotros dos nuestras dos estrofas fueron las que más gustaron en el pueblo y el público admiró lo que nosotros hicimos pidieron un tema de de nosotros de nosotros solo hicimos el tema vino Raymil Promotion y Believe Record que fueron los que nos nos motivaron bastante a hacer el dúo nos unieron hicimos el tema y así empezó todo un tema que empezó agotando en nuestro pueblo ya este y nada por ahí fue que nos fuimos desenvolviendo y ganando el apoyo que tan difícil ha sido para ustedes encontrar un espacio dentro de este negocio en verdad la competencia está dura pero nosotros este nunca siempre tenemos fe y siempre nos mantenemos trabajando incensantemente tanto Samuel como yo siempre buscamos ideas que le vaya a gustar al público y nada nada es fácil pero cuando se quiere se puede nosotros tenemos obstáculos como ejemplo como como te digo como un reto bueno hicimos esto esto está mal nosotros lo cogemos como un consejo nosotros lo hacemos lo hacemos mejor y son son cosas que nos impedan nos impedan cada día más a hacer cosas diferentes nosotros queremos marcar la diferencia en el movimiento urbano ahora mismo como debe ser atención Santo Domingo en este momento están escuchando estos jóvenes que pues llegan desde San Cristóbal como acaban de escuchar y pues esta entrevista es un poco peculiar y y y de cierta forma especial también más adelante voy a subir un video en mi cuenta de Instagram el peluches radio donde pues los voy a presentar a ellos para que las personas que me siguen las personas que están en contacto conmigo pues también conozcan de su trabajo pero más adelante van a entender por qué es tan especial este proyecto quisiera que Samuel Pater me contara algo independientemente de todo has tenido situaciones difíciles y a que de una u otra forma abandones lo que puede ser un futuro tú tienes una condición especial con tu pierna derecha ¿no? sí las personas que nos están escuchando me gustaría que si no es muy difícil para ti nos cuentes ¿qué pasó? bueno yo he tenido muchos obstáculos pero los obstáculos que yo he tenido no han valido de ¿cómo te digo? de yo darme por vencido de salir adelante yo siempre he dicho que el que quiere puede y yo puedo salir adelante yo yo nací con la pierna doblada para atrás yo nací sin el peroné a mí me amputaron la pierna me pusieron una prótesis pero no es que no me gusta predique tanto mi prótesis sino que a mí me gusta ser como Dios me mandó al mundo a mí me gusta demostrarle a las personas que nosotros sí somos especiales y todos tenemos un propósito en la vida nosotros sí podemos salir adelante las personas que me están escuchando que le faltan le falta algo un miembro de su cuerpo no te des por vencido sal adelante lucha por lo tuyo si tú tienes un sueño persigualo que tú lo vas a encontrar siempre y cuando teniendo mucha fe en Dios orándole mucho a Él pidiéndole y haciendo un gran esfuerzo ¿qué edad tiene ese Samuel? yo tengo cumplido 18 ahora imagínense wow 809-566-1045 es la línea directa cabina por eso le dije que tengo el día de hoy unos invitados muy especiales y hay una pregunta que que no puedo evitar es el hecho de en algún momento en algún momento durante el tiempo que lleva tratando de presentar tu música de sacar tu proyecto a flote ha recibido rechazo ha recibido indiferencia de parte de la gente por tu condición bueno he recibido mucho sí he recibido mucho pero eso no son obstáculos eso no son obstáculos esos son ejemplos a seguir y saber quién es quién quién está contigo y quién no está o sea o sea las personas que me han rechazado hoy en día a mí yo lo voy a ayudar cuando yo salga adelante yo lo voy a ayudar una situación que te ha marcado o que te marcó o que al día de hoy sirvió como como motor para que vean las cosas diferentes bueno muchas a uno le pasan muchas cosas es indiscutible real a uno le pasan muchas cosas pero siempre siempre hay un detonante siempre hay una una gota que rebosa la copa donde uno dice guau yo no voy a volver a pasar por esto mira tú ves por lo que me dijo ese pana no no yo no yo es que yo no vuelvo a vivir esto otra vez bueno siempre hay un detonante siempre hay una situación que 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 vivimos hay una anécdota dentro de nosotros que cuando cuando le damos replay al cassette cuando recordamos por todo lo que hemos pasado decimos guau mira algo que me marcó fue esta anécdota o fue este momento o fue esta conversación o fue este consejo de esta persona que que muchas veces viene de quien menos no los esperamos a veces son decepciones muy grandes que te llevan a motivarte no otras veces son motivaciones que que te hacen entender que no estás tan mal bueno yo tengo una gran motivación una gran motivación y fue sobre el dúo que yo tenía antes o sea me hacía una doble cara y el dijo el dijo en el barrio el dijo que yo 145 Samuel Panther y Chris Ken atención RD me voy a las líneas 809-566-1045 personas que se quieran comunicar con nosotros y quieran pues extenderle su palabra a los jóvenes hello adelante mi rey mi hermano españita que es lo que papi oye eso oye wow 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 primeramente bendiciones de esos dos jóvenes ¿entiendes? gracias gracias nunca oye así como tú dices nunca una condición física de una persona nunca será como para vencer y salir hacia adelante bendiciones muchas pegadas muchísimos si te gustaría hoy que llamara a alguien y te premiara tanto por la calidad personal como por lo que tú vale gracias gracias bendiciones igual esa es la vuelta 809-566-1045 vía las líneas estamos vivos santo domingo importante lo que está pasando el día de hoy a través de la casa de las grandes estrellas la casa de los nuevos talentos quiero preguntarle algo a ustedes desde que iniciaron su proyecto desde que empezaron pues a hacer música que oportunidades han tenido con que artistas han podido colaborar si en algún momento se le ha dado el break o si se han podido relacionar con algo bueno no no me he podido relacionar con ninguno de los artistas pegados pero si tenemos sueños de grabar con un artista que es superación inspiración del pueblo dominicano siempre apoyando sirve de motivación siempre yo he admirado a ese gran artista y todos somos fanáticos de él y lo felicitamos bastante porque siempre igual como Samuel él motiva que nada es imposible si se quiere se puede nuestro artista que nosotros quisiéramos grabar es con un secreto formoso de verón una vuelta una vuelta yo voy a hacer yo voy a hacer algo yo voy a hacer algo atención a los radioescucha atención a la gente que están activos y en sintonía con la mix 104.5 yo voy a grabar un video en mi cuenta de instagram al terminar la entrevista y voy a tallar a secreto lo voy a subir con ellos y todas las personas que me están escuchando y todos los seguidores que me siguen taguen a secreto a ver si le llegamos con el trabajo de los jóvenes a el famoso biberón a ver que podemos hacer si el señor lo toca y decide grabar con ellos hello adelante mi bro secreto le va a llegar a la vuelta ya muy mío del famoso biberón vienen cosas grandes atención esto solamente es el inicio me gustaría que me cuenten algo al día de hoy quien les produce de la mano de quien están trabajando si pertenecen a alguna compañía alguna disquera alguna plataforma que los está proyectando si están ya organizados en el mercado digital bueno nos produce DJ Clan y estamos en la compañía Believe Record en un bloco urbano con ASI si viene un nuevo proyecto de asociaciones este estamos en un media tour ahora mismo gracias a Dios hoy llevarnos donde estamos y que nos va a seguir llevando porque confiamos en él y tenemos que parar conmigo conmigo Gracias.